Maestra Mostaza Maestra Mostaza Maestra Mostaza ¡Mustafa! ¡Mustafa! Ayúdeme Tengo parálisis de sueño y hay noches que despierto que unas manos aprietan mi hueso, mi hueso hasta la muerte ¿Una mujer se te siente en el pescozo? Sí, sí Vamos a ver Te voy a leer tu pasado, tu presente y tu futuro ¡Vámonos! Sí Vámonos tu mano derecha ¿Eres casado? Sí, sí No puedes mentir Vamos a ver por qué esa tembladera A ver Ahí está ¡Tu caja patas arriba! ¡Se desmorona! ¿Sientes que los espíritus te persiguen por todas las esquinas? Sí ¡Amaneces en el piso! ¡Te quitan las comidas! ¡No, sí! Veamos Me lo imaginé ¡La traición! ¡Te están poniendo los cuernos! ¡Ay! Veamos qué más encontramos ¡Brujería! ¡Ay, Dios! ¡Te han amarrado! ¡Ay! ¡Para hacerte impotente! ¡Ay! ¡Vamos a ver la culpable! ¡La culpable de todo esto! ¡Ahí está! ¡Esta es la mujer que quiere acabarte tu matrimonio! ¡Tu vida! ¡Y dejarte impotente! ¡Ay! ¡No! 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 No vamos, Mustafuck! ¡Mustafuck! ¡Mustafa! ¡Vete! ¡Vete mujer! ¡Vete! ¡Ven otro día! ¡Atrás! ¡1200!